Pues, ¿qué es lo que ustedes entendieron? O sea, yo no quiero ni pretendo que ustedes copien literalmente lo que está dentro del documento, sino que lo lean y que ustedes, pues, se hagan sus propias consecuencias. De, 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 por ejemplo, ustedes saben que hay una diferencia entre los conceptos y la definición. El concepto es aquel que yo voy armando. Por ejemplo, jóvenes, o sea, cuando yo digo el derecho penal, siempre voy a empezar con que es una rama del derecho, ¿verdad? Esa rama del derecho tiene sus especificaciones. Por ejemplo, para cuando hablamos de derecho penal, nosotros tenemos que entender que también vamos a hablar que tiene relación con ese derecho público, porque es el Estado, como empezábamos a ver, el que va a ir regulando esa política criminal, esa normativa. Bueno, ustedes lo van a ir armando, porque son conceptos que nosotros vamos adquiriendo, ¿verdad? La característica de una tijera, pues, es que va a tener dos lados automáticamente, o, o que hay un, el lápiz, pues, el lápiz va a tener, tiene que tener siempre, eh, hay un, un tema que la, lo va a diferenciar de un lapicero, que aquí la tinta va a ser como un carbón, ¿verdad? La otra va a ser una, una tinta con características distintas. Si ustedes así, de lo que van a ir, eh, leyendo, ustedes van a ir armando su propio concepto de lo que es el derecho penal. Eso es lo que yo pretendo, de que ustedes me lo vayan presentando. También mañana voy a pedir que le suban a ustedes ya el, el correo, donde ustedes van a ir ingresando antes de lunes, eh, el trabajo que ustedes van a ir haciendo. Entonces, vamos a ver nosotros que el derecho penal, como decíamos nosotros, es una disciplina, de alguna manera, eh, que también le llamamos nosotros con una expresión de un poder coercitivo. Y que vamos a ver que algunos países tienen o conocen al derecho penal como un tema desde el punto de vista de política criminal, o lo miran, ¿verdad? Como una, una, un, 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 ellos le llaman o le dicen en algunos países drug criminal, ¿verdad? Un tema desde el punto de vista conocido desde el punto que sigue esa tendencia de algunas personas a dedicarse a contrarrestar o que su conducta la van encaminando desde el punto de vista a transgredir lo que está normado, lo que está prohibido. Entonces, toda definición decíamos que es un osciloquismo, que si bien plantea correctamente los problemas, también los va a, en esa definición, va a tratar de unificar esos diferentes pensamientos o esas diferentes disciplinas y les va a dar un carácter, tanto subjetivo como objetivo. Y aquí, pues, nosotros vamos a ver varios autores. En primer lugar, nosotros, cuando pensamos en el derecho penal, nosotros de alguna manera decimos, ¿es objetivo o es subjetivo? Objetivo, pues, yo miro que aquí lo tengo, ¿verdad? La tijera, tiene un color negro y un color plateado. Subjetivo, aquello que nosotros nos vamos planteando y que de alguna manera, pues, podemos materializarlo o de alguna manera, pues, solo lo vamos a imaginar. Va a quedar ahí en el subconsciente. Es bien difícil, dice el tratadista Jiménez de Azúa, pues, pensar que el derecho penal puede ser subjetivo. El derecho penal debe ser subjetivo. ¿Por qué, jóvenes? Porque nosotros recordamos que el derecho penal no puede criminalizar lo que yo tengo adentro, en la mente. No puede criminalizar mis ideas. ¿Por qué? Porque vivimos en países donde hay una república, donde hay una democracia y donde hay libertad para que pensemos. Entonces, yo puedo estar de acuerdo o puedo estar en desacuerdo con las ideas de otras personas. Y eso no me va a sujetar a mí a que yo voy a violentar una norma desde el punto de vista penal. Entonces, nosotros vamos a ir viendo que el derecho penal es un conjunto de normas que van a regular ese poder coercitivo del Estado, que de alguna manera van a ir asociados a esa conducta criminal. o como hechos que van a tener consecuencias de una pena o de una medida de seguridad. Y que el derecho penal, su principal función va a ser los estudios. Va a, nace para analizar las conductas de las personas que no aceptan esa normativas, no aceptan esa normativas, sino que se dedican a transgredirla. Y el derecho penal, pues, nace para regular esa paz que deben de tener los países. Por eso nosotros decimos que es de derecho público, porque el que tiene que regular esa paz social, mantener esa calma dentro de los departamentos de Guatemala, es el Estado. Ahora nosotros vamos viendo que las medidas para proteger a la ciudadanía también las tiene que dictar el Estado. Por eso es que dice que el tratadista también, Meyer, también dice que el derecho penal, pues, va a tener como único fin que las personas no cometan delitos. El fin del derecho penal no es meter presas a las personas, no es criminalizarla. El fin del derecho penal es mantener la paz, que las personas no cometan hechos delictivos. El derecho penal, entonces, el derecho penal, entonces, nosotros, que decimos, es el conjunto de normas y disposiciones jurídicas que el Estado va a ir regulando a través de ese poder sancionador. Y aquí entra una parte bien importante y que el Estado va a prevenir. Por eso nosotros vamos a ver dentro de esas funciones que va teniendo el derecho penal, que hablamos y vamos a irlo viendo en la medida en la que vayamos avanzando en las clases, que hay una prevención general, que hay una prevención especial, que hay una prevención especial, como el Estado va a prevenir. Por ejemplo, hoy nosotros podemos ver, se capturó al señor X. Esa captura de ese señor X, automáticamente trae consigo una prevención especial. ¿Por qué? Porque a él se le capturó y se le está diciendo. Ahora usted, pues, era un delito, digamos, que no tenía una pena de prisión, entonces lo dejan en libertad. Pero si usted vuelve a cometer otro, otras greves, otra normativa penal, posiblemente usted va a quedar en prisión. Entonces le está previniendo a él y le está previniendo a su familia que si ellos siguen haciendo conductas que no son las normadas, van a tener consecuencias criminales o consecuencias que de alguna manera tienen que ver con esa temática desde el punto de vista de la ley. Pero la prevención general, que la vamos a ver también más adelante es, como la televisión ahora nos va a trasladar que don Pulano de tal estuvo preso por tal lado, si los señores X de tal departamento, de tal departamento, hacen esa misma conducta, les va a pasar exactamente lo mismo o pueden tener consecuencias que van a ir más allá. Entonces el derecho penal dice que tiene esa finalidad de prevenir, de mandar mensajes para que la ciudadanía también haga, respete las normas y encuadre sus conductas dentro de lo que está normado, ¿verdad? Nosotros ahora tenemos que ver también dice que esa facultad normativa, que esa facultad, el derecho penal tiene principalmente, ustedes van a tener ahí a la mano su código penal y van a ver, permítanme, 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 sí, 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 sí. Gracias. 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 la importancia que es ese primer artículo que ustedes tienen dentro del Código Penal y que el Derecho Penal no se parece al Derecho Administrativo, no se parece al Derecho Civil, no se parece al Derecho Notarial, porque si no está normal, fíjense que el Derecho Administrativo se puede integrar. El Derecho Civil también, ustedes lo van a ir razonando y pueden ustedes subsidiariamente complementarlo, pero ustedes van a ver que el Derecho Penal pasa a ser sagrado por este artículo 1 del Código Penal. Nadie puede ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior, ni le pueden poner penas a ninguna persona que no estén previamente establecidas. O sea, el Derecho Penal sí tiene que estar normal. O sea, el Derecho Penal tiene esa garantía que le da al ciudadano o que nos da a nosotros como miembros de este país que sí tenemos nosotros que tener una norma previa para que pueda ser aplicada. De lo contrario, ni ningún juez ni ninguna persona puede criminalizar a otra por un hecho que no esté considerado como delito o como una falta. Entonces, el Derecho Penal sí es su principal y su mayor fortaleza. Vamos a ir viendo a nosotros que prácticamente la academia se preocupan los estudiosos porque si haya un Derecho Penal objetivo. Que no sea algo que se le va a sugerir a alguien, que no sea algo que se le va a ocurrir a alguien y que con eso a nosotros automáticamente, pues hoy yo le caigo bien a fulano, le caigo bien a sotano, le caigo malo, le caigo bien a sotano y entonces me van a imponer una pena o una medida de seguridad. Vamos a ir viendo nosotros entonces que no puede haber un derecho subjetivo para castigar. No. El Estado tiene previamente que normar estas actitudes que va a considerar que van a transgredir la paz de la sociedad. Por ejemplo, nosotros vamos a ir viendo que en ese caminar de esos delitos, nosotros vamos a ir viendo que de alguna manera hay una preocupación de no matar. ¿Por qué? Porque el Estado protege la vida. No robar. ¿Por qué? Porque el Estado constitucionalmente va a ir... Muchas gracias, Levín, si me está escuchando. Dice que ya les compartió el documento y que ya lo tienen ustedes ahí también. Entonces, el Estado, pues, como protege el patrimonio, también tiene normado de que la persona que roba debe ser también penalmente sancionada. La... 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 El Estado protege la libertad. Y como el Estado constitucionalmente va protegiendo la libertad, entonces necesitó normar que si alguien secuestra, eso es un delito porque le quitan la libertad. El Estado va protegiendo también esa libertad que tenemos todos, de alguna manera, pues, de andar libremente, entonces también va a prohibir, ¿verdad? Que hayan extorsiones y así sucesivamente el Estado va a ir normándonos. Y vamos a ir viendo nosotros cómo le llamamos nosotros y cómo va clasificando el Estado. Desde esa vida, que es lo más importante, porque si automáticamente en la estructura del derecho penal los matan a todos, ya no hay Estado de Guatemala, ¿verdad? Porque el Estado de Guatemala lo componemos o lo hacemos los guatemaltecos. Entonces, tiene que proteger la vida de los guatemaltecos. Entonces, en esa libertad de poderes, el Estado es el único legislativo, ejecutivo y judicial que tienen esa potestad penal para poder considerar cuáles conductas van a limitar o van a constituirles una pena o una medida de seguridad. Exclusivamente le corresponde esa facultad de ir sancionando al Estado. El Estado, entonces, es el que va a organizar las conductas de los hombres y de las mujeres, ¿verdad? Eso nosotros vamos a ir viendo, entonces, que de conformidad con la historia del derecho penal, nosotros vamos a ir viendo que hay un código y vamos a ir viendo que anteriormente, pues, había situaciones totalmente distintas, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, si él robaba, le cortaban una mano, pero que ha ido evolucionando y que se ha ido fortaleciendo y que antes se pensaba que también habían personas que ya nacían con algunas características que los hacían criminales y que eso ya, pues, las personas automáticamente iban o naciendo con una perversidad que se iban inclinando a cometer hechos que contradicen las normas o que de alguna manera les llamamos esa acción o esa actividad criminal, ¿verdad? Nosotros vamos a ir viendo que el Estado tiene también varias maneras de irse fortaleciendo y que también ahora nosotros hablamos de que estamos bajo un liberalismo político y que hay una diferencia, nosotros vamos viendo que el derecho penal, ustedes ya vieron introducción al derecho y por lo tanto ustedes ya vieron que hay un positivismo jurídico y hay un derecho natural, que el derecho natural prácticamente se forma en las normas que tiene alguna creencia o que tiene la Biblia, no robar, no matar, y vamos a ir viendo las reglas ahí de los diez mandamientos, no enterarás, o sea, vas a amar al prójimo como a ti mismo, amarás a Dios, pero vamos a ir viendo que ese es el derecho natural. Bueno, se considera que cuando yo nazco, yo ya traigo una manera de pensamiento que debo de ir conociendo, que tengo que respetar, que mi conducta tiene que hacer desde que yo nazco algunas cosas para que mi vida durante estoy pasando por esta tierra tenga una conducta intachable. Si yo rompo esas regla, recordémonos que de alguna manera, desde los egipcios, los griegos, los romanos, los otorromanos, ellos consideraban dos penas, o la pena de muerte o el despierro, porque la persona que no respetaba la regla, o tenían que desterrarlo, o tenían de alguna manera que matarlo, o tenían ciudades que les llamaban de cumplimiento de condena, donde era el despierro de esas personas, y no podían volver. Pero cuando nosotros nos vamos al derecho positivo, joven, el derecho positivo es esto que nosotros estábamos hablando, el derecho positivo es la codificación, esto es el derecho positivo. Todo el código civil, el código penal, el código laboral, el código, el código de salud, todo eso es derecho positivo. Por eso es que nos recalcan a nosotros en el curso de introducción al derecho, que hay derecho positivo, pero muchas veces no es derecho vigente. Que hay normas que están dentro de la codificación, pero que ya no se usan, o ya no tienen algún cumplimiento. Por eso es que hay una diferencia, el derecho natural está con nosotros, derecho a la vida, el derecho a la comida, el derecho al trabajo, lo que hoy conocemos como derechos humanos. Derecho positivo, la codificación. Y en el derecho penal sí es importante que respetemos esto, el derecho positivo. En el derecho penal, nosotros, el Estado, tiene que basarse en el derecho positivo, tiene que estar normadas las disposiciones de las penas, las disposiciones de las medidas de seguridad. No podemos decir que eso ya está ahí dentro del derecho natural. No, lo que hace, las conductas que se van a prohibir tienen que estar establecidas. Las penas que se van a imponer tienen que estar taxativamente establecidas. Porque ese es el fundamento del Estado, ese es el límite que tiene el Estado para poder declarar o delimitar esas conductas de esas garantías. Que tenemos los ciudadanos de hacer todo lo que no está prohibido. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Hola. Hola, jóvenes. No, licenciada, no hay ninguna pregunta. Licenciada, yo sí tengo una inquietud. Hola. ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho. Sí te escucho. Cuando hablamos del derecho, del derecho positivo y hablaba usted también de las leyes no vigentes. Yo estaba analizando, por ejemplo, lo que ha estado aplicando el señor presidente, la ley del orden público. Actualmente, si lo comparamos con la constitución del 85 que nos está rigiendo ahorita, nos damos cuenta que es una ley obsoleta. No sé si estoy mal, licenciada, porque estaba viendo que esta disposición fue por la constitución del 65, pero cuando se aplica y leemos el artículo 12, creo que es de la ley de orden público, que están aplicando estos estados de sitio y toda la cuestión, nos damos cuenta que con la constitución actual ya no concuerdan los artículos. Esa es mi duda, Ligda. ¿Tiene apagado el micrófono, Ligda? ¿Se le fue la señal a Ligda? ¿Estoy bien ahí? Ahí está, Ligda. Sí, licenciada, ya se escucha. Ok, ¿sí me escucha? Sí, licenciada, sí. Bueno, miren, cuando nosotros hablamos de cómo se integra la constituyente, pues ustedes yo no sé si ya llevaron ahí lo que es teoría del Estado, ¿verdad? Yo creo que la llevan ahorita. Entonces ahí van a ver cómo es que se arma una constitución, o cómo es que se nace a la vida jurídica una constitución. Hay que nombrar a una constituyente. Ojalá que muchos de ustedes pues ingresen a los cargos públicos porque si se están preparando en la gloriosa y tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala es para servir al país, ¿verdad? Porque no solo nuestra educación tiene un costo para el Estado, para los campesinos y para los que realmente pagan impuestos y fortalecen al Estado. Entonces, decirles a jóvenes que cómo voy a emitir una opinión de una ley de rango constitucional, si son o no son legales, o tiene o no autoridad el señor presidente para hacer Estado en justicia. Recordémonos que también pasa por el Congreso de la República, posteriormente el tema de si aprueban o desaprueban esa... Porque recuerden un Estado de sitio y que ustedes lo van a ver y por favor yo no me arrogaría un tema tan delicado como es el derecho constitucional. Es una limitante para el ciudadano como efectivamente lo hacía ver el compañero porque limita la libertad, limita la libre movilización, limita también el tema de que yo pueda tomar decisiones también comerciales o que yo pueda tener algunas... Por ejemplo, la constitución me garantiza a mí la libertad de movilización, hay una limitante, también me dice que todas las horas y todos los días, pues como soy guatemalteca, tengo derecho también a hacer un trabajo, también eso me lo limita. Cuando hay una limitante cuando hay una limitante dentro por conflictos como los que hemos estado viendo, pero entonces yo le diría que no me atrevería a decir si esta es una norma positiva no vigente, porque es a lo que usted se refiere. Yo preferiría decirles jóvenes que nos centremos en el derecho penal y el derecho penal sí es un derecho positivo vigente, pero les voy a dar una explicación por la pregunta del compañero. Por ejemplo, en el derecho penal, ustedes todavía van a encontrar los delitos sacrílegos, se recuerdan ustedes que hace años, ustedes eran muy jovencitos, en las iglesias habían imágenes que eran de plata y que eran de oro, no sé si todavía hay. Hubo un tiempo en el derecho penal, hubo un tiempo en el derecho penal, hubo un tiempo en que las personas empezaron a robar esos materiales tan valiosos para las iglesias, entonces el Estado hizo un delito para ese robo, entonces nosotros vamos viendo que de alguna manera cuando cesan esos robos todavía queda vigente ese tipo penal, pero hoy en día nosotros no hemos sabido de ningún tribunal ni ningún juzgado penal que conozca esos delitos, por lo tanto está vigente porque está en el código penal, pero ya no es positivo, ¿por qué jóvenes? Porque ya no lo usamos, a eso me refiero yo desde la materia, y no quiero demeritar al compañero porque posiblemente tiene razón, pero la discusión, pero la discusión la tienen que hacer en la clase de teoría del Estado o si llevan ustedes algún seminario de derecho constitucional para ver la posibilidad de que ya no, de que sea una norma obsoleta porque contradice a una constitución de garantía, como se le llama a la de 1985. joven, algún compañero estaba levantando la mano, ¿tiene todavía alguna pregunta? hola, había un compañero que estaba levantando la mano si licenciada era yo, pero quería ver si podríamos platicar un poquito acerca de lo que sucedió en estos días, con lo que pasó con los señores transportistas, que dicen ellos tener la razón, muchos salimos afectados por todo esto, entonces no sé si podríamos ondear un poquito en ese tema pero por qué no mejor nos centramos en el derecho penal, que es la materia porque, miren, efectivamente usted también toca el tema de la libre locomoción y la garantía constitucional de la movilización o sea, nadie puede limitarme en un país de libertades, en una constitución de garantías que yo pueda caminar, o sea, yo tengo derecho a manifestar, pero mi manifestación no puede dañar el derecho de la otra persona porque entonces yo sí estoy cometiendo, transgrediendo esa libertad que la otra persona tiene, pero sería un curso de derecho constitucional por tratarse de una libertad de garantía, o sea, y automáticamente recordémonos que ahorita estamos en la materia de derecho penal ¿Tiene alguna pregunta de derecho penal? Ahí estaríamos, gracias licenciada Ahí estaríamos, bueno, continuemos Bueno, entonces el derecho penal vamos a ver nosotros que más se va a centrar en el tema objetivo El Estado debe ser claro, debe ser preciso, debe ser específico cuando va a normar una conducta para afectar con una pena o con una medida de seguridad a un ciudadano No puede normar universalmente todo esto que yo diga y cualquier otra cosa puede constituirse en derecho penal No, debe ser coherente, debe ser racional No le puede poner una pena de muerte a una persona porque automáticamente pues cometió un hecho de tránsito que vamos a ver una diferencia entre un accidente de tránsito y un hecho de tránsito Hay uno que es natural y el otro que posiblemente es provocado por impericia es provocado porque la persona tuvo algún limitante dentro de sus capacidades volitivas y que eso provocó que pudiera cometer una transgredir una norma de tránsito o cometer un hecho de tránsito Entonces el Estado no debe de ver sujetos en el derecho penal o sea, no se constituye un derecho penal de personas El derecho penal es de hechos y no es de personas Esto quiere decir que le interesa al derecho penal la conducta Pero no puede decir que la persona está tatuada que porque la persona viene de un barrio pobre y nosotros miramos hoy que en política criminal muchas veces el Estado va a tomar esos factores Por ejemplo, va a criminalizar a personas que están en la zona tal en la zona tal en el municipio tal y los va a ir poniendo o en semáforos amarillos o en semáforos rojos de conformidad con la norma o con la política criminal Pero desde el punto de vista de la ciencia o de la estructura normativa del derecho penal esto no se concibe de esa manera Se concibe al derecho penal con reglas jurídicas para todos iguales Se concibe como que todos debemos de hacer planteamientos para todos los ciudadanos y no deben de haber ciudadanos de primera clase ciudadanos de segunda clase y lo que hoy nosotros o las grandes discusiones que mantiene el derecho penal desde el punto de vista que se dice que el derecho penal es para pies descalzos y la aplicación del derecho civil es para personas que tienen zapatos porque el derecho civil muchas veces va en el tema de bienes de personas que tienen posesiones y el derecho penal dice hay alguna diferencia entre esos tipos penales de cuello blanco que quedan de alguna manera en la prácticamente impunidad y también en el sentido de que se constituye o se penaliza a las personas que no pueden pagar de alguna manera una fianza o no pueden pagar los abogados o de alguna manera un bufete que tenga ya un análisis más serio en el tema y que por eso se les considera delincuentes o se les incrimina por parte del Estado con sanciones más crueles y se les deja con acciones jurídicas con indefensiones y por supuesto que el derecho penal tiene como respaldo a la Constitución porque ese artículo 1 que leímos del Código Penal también lo vamos a encontrar en la Constitución Política de la República de Guatemala le da el artículo 5 Ligda perdone leámoslo es con relación al artículo 5 de la Constitución leámoslo que podemos hacer lo que la ley no nos prohíbe leámoslo todo perdone que no lo pueda leer literal pero estoy conduciendo Ligda disculpe ah perdón perdón pero yo tengo aquí la Ligda si quieres lo leo yo por favor el artículo 5 ¿verdad? si libertad de acción toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma bueno eso es lo que lo que la constitución ¿verdad? como recordémonos que la todas las ramas todo derecho penal civil laboral todo administrativo tiene su fuente en esa carta que es la por eso la constitución dice es el derecho de garantía le da al ciudadano ese respaldo para que se constituya en esta norma ordinaria y que vaya plasmado también en esta norma ordinaria pero efectivamente todo lo que no está prohibido nosotros para nosotros está permitido hay una diferencia entre el derecho administrativo y el derecho penal recordémonos que el derecho administrativo muchas veces no está arreglado y nosotros nos vamos a ir componiendo por ejemplo hay reglamentos que dictan las municipalidades el uso de los parques hay reglamentos que dicta el ministerio de cultura para usar los campos que son públicos pero en el derecho penal no va a suceder lo mismo en el derecho penal no podemos basarnos en reglamentos en el derecho penal solo nos podemos regular a través del congreso de la república a través de la ley ordinaria por eso es que el derecho penal es sagrado porque solamente puede tener su fuente en ese poder del estado que tiene la facultad de crear normas con carácter imperativo o que va a tener alguna sanción para los ciudadanos o las ciudadanas que va a tener unas consecuencias de privación de libertad o de alguna medida o de alguna pena también o alguna sanción de multa que no sea prisión y que tenga que ver con incidencia de violaciones de derechos de otras personas que van a quitar la paz dijimos o que van a quitar esa de alguna manera esa paz social que tiene que regir por orden o por mandato del estado entonces nosotros vamos a ir a seguir diciendo que el derecho penal en su mayoría tiene que ser objetivo en su mayoría debemos de entenderlo desde el punto de vista de esa naturaleza como ese conjunto de normas que van a estar codificadas para que sean derecho penal y que para estarlas codificadas tienen que devenir ya dijimos de un organismo legislativo para que sean normas penales tienen que estar establecidas por el congreso de la república tienen que estar reguladas concretamente entonces el derecho penal es una ciencia pero es una ciencia que va a tener especificidades que no las van a tener las demás porque tiene que tener elementos de tal capacidad que de alguna manera todos los ciudadanos deben de conocer y que al conocerlas al divulgarlas pues se entiende que los ciudadanos de alguna manera van a tener esa prevención y ya no van a cometer esos hechos que van a contradecir esas normas penales entonces vamos a ver nosotros que hay un montón de teoría hay un montón también de pensadores que se dedican a estudiar cómo es que va funcionando el derecho penal ahí está el doctor Zaffaroni que es uno de los últimos que ha hecho gran incursión en el tema de derecho penal y el que a él se le debe una frase muy interesante en estos últimos tiempos dice que los legisladores o los diputados deben de tener cuidado con las leyes que van a aprobar desde el punto de vista del derecho penal porque esas leyes después se les pueden aplicar a ellos o también se les pueden aplicar a los parientes de ellos entonces dice que esas leyes penales o esas normas penales que van a ser los legisladores deben de ser cuidadosas para que no violen los derechos humanos para que esas leyes no sean irracionales sino que estén dentro del parámetro recordémonos que hay algo bien interesante ¿verdad? ¿qué es lo que sucede con el Estado si suben los secuestros? dice que automáticamente el Estado va a encontrar una facilidad en que inmediatamente el Estado va a decir subamos las penas al tipo penal de secuestro que si hay muchos robos el Estado va a decir subamos las penas a los delitos de robo que si hay temas de mujeres o violencia contra las mujeres el Estado encuentra una alternativa en aumentar las penas pero lo que se pregunta en los teóricos del derecho penal es si eso va a acabar con el problema porque tenemos que ver cuáles son las incidencias desde la naturaleza de las penas que están incidiendo o que están subiendo esos índices de criminalidad que están buscando las conductas punitivas y cómo es que las van asociando a ellos entonces dicen que es donde se deben de buscar a través de las características del derecho penal el derecho penal ya dijimos que tiene un carácter positivo que el derecho penal por eminencia es sancionador o con una pena o con una medida de seguridad con una pena de prisión o con una pena de multa cuando nosotros vamos a referirnos a ese fundamento que tiene el derecho penal que es sancionador por ejemplo si es una pena de prisión esta persona automáticamente va a dejar su contorno y va a ser colocado en un lugar que el estado tiene para cumplimiento de condena que actualmente nosotros le llamamos cárcel si se le impone una medida de seguridad recordémonos que hay personas que están pasando por un trastorno y si yo estoy pasando por un trastorno y cometí un hecho delictivo durante esa fase de trastorno mental ¿a dónde me van a llevar jóvenes? ¿a dónde me van a colocar? ¿a un psiquiátrico licenciado? a un hospital de los que están catalogados para cuidados especiales de personas con capacidades que están en ese momento afectadas positivamente ¿verdad? y si es una sanción de multa pues yo voy a tener que pagar monetariamente ¿verdad? y por eso vamos a ver que hay tipos penales que automáticamente o es prisión o es pena de multa que los pueden conmutar con pagarlos los días y trasladarlos monetariamente que lo vamos a ir viendo posteriormente ¿verdad? entonces vamos a ver que el estado ¿verdad? Sí solo quería agregar algo ahí es algo que nosotros conocemos entonces como estado de interdicción cuando bueno sí sí siga 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 perdona es que aquí este a lo que usted se refería el juez puede determinar si en la sentencia por ejemplo indicamos de que tiene problemas mentales psicológicos es declarado en estado de interdicción bueno recordémonos que para que una persona esté declarada con alguna afectación psíquica o que necesite algún tratamiento psicológico o psiquiátrico no es el juez ¿qué es lo que se necesita en este momento? ¿un análisis médico? ¿perdó? ¿perdó? ¿sería una evaluación para compensar? sí por eso es que nosotros vamos a ver que en el derecho penal también hay auxiliares de la justicia y para declarar a una persona que tiene esos grados de afectación no lo hace el juez sin auxiliarse de esas otras personas y en estos casos si hay personas con capacidades especiales como los médicos ¿verdad? especialmente ahora hay un nosotros tenemos como estado un lugar donde hacen esas pruebas periciales ¿cómo se llama? jóvenes el INASIF el INASIF ahí hay peritos que van a ser auxiliares del señor juez ¿verdad? para ver la capacidad de las personas perdón el INASIF es donde hacen todo lo que es la situación de averiguación ya en los científicos sí entonces el juez tiene esos auxiliares en derecho penal para poder determinar si esta persona puede llenar esos requisitos que van a producir esos límites para enfrentar la justicia o para tener algunos actos que tengan que ver reñidos con el derecho penal si él considera o lo pide alguno de los abogados pues lo va a llevar a con los especialistas o lo va a mandar con el INASIF para que sea evaluado ¿verdad? previamente a decidir sobre esa capacidad o lo que decía el compañero la declaratoria de interdicción de una persona antes de declararlo en una sentencia firme o sea el juez no lo podría hacer sin el auxiliar de la justicia que le llamamos y el auxiliar de la justicia en este caso son los médicos que le van a llamar ¿verdad? médicos y dije que aquí nosotros vamos midiendo en esas personas auxiliares que aquí los médicos ya no son médicos generales aquí les llaman medicina forense a los auxiliares de la justicia en derecho penal es una medicina ya especializada ¿verdad? que no solamente tiene las características de la medicina en general sino que se ha especializado en ver transgresiones o en ver a personas que van a transgredir normas penales jóvenes ¿a qué hora se termina la clase para ir viendo el tiempo? ya tenemos a las 8 licenciada el curso termina a las 8 y media jóvenes bueno sigamos bueno entonces nosotros vamos a ver aquí el derecho penal tiene esa especificación y tiene esas prácticas de normas legislativas que tienen que justificar precisamente esas disposiciones que se van a normar cuando signo de mí buenas noches licenciada disculpe una pregunta la criminología entraría entonces como una las auxiliares del derecho penal claro y una de las más importantes porque va a estudiar toda la conducta y las maneras en las que las personas van cambiando o interactuando en el tema de la de cómo transgreden normas penales entonces vamos a ver jóvenes que cuando los legisladores van a armar la normativa penal o el derecho positivo tienen dos temas una parte especial y una parte general esa parte especial no contiene ninguna transgresión de normas penales esa parte especial es la que protege a nosotros como ciudadanos la que nosotros de alguna manera tenemos que conocer que nosotros vamos a ir viendo que aquí es donde está lo que nosotros leíamos del artículo uno que es desde el punto de vista verdad que no podemos ser perseguidos que no podemos ser sancionados por algo que existe aquí vamos a ir viendo también que aquí nos dice que el derecho penal tiene límites en el territorio si yo quiero usar este derecho penal con un 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 tengo que ver que él haya cometido este transgresión contra un guatemalteco dentro de los límites territoriales también me va a decir que si yo cometo un hecho efectivo en el extranjero yo puedo vivir un momento de ser sentenciado como soy guatemalteco puedo apelar porque ya es una decisión entre convenios o acuerdos entre países que si puedo cumplirla en mi país y si un guatemalteco puede nosotros hoy en día hemos visto con bastante frecuencia el tema de las extradiciones de guatemaltecos por solicitud de acuerdos entre países y principalmente lo hemos visto en el tema principalmente de la del tema de drogas ¿verdad? del tema de narcotráfico entonces nosotros vamos a ir viendo en esta parte especial que tiene el código donde ya se van a describir las conductas y esta parte general es la que nos dice a nosotros como guatemaltecos a qué podemos apelar dentro de un proceso penal también nos va a ir diciendo aquí en esta parte cuando nosotros cometemos un delito culposo cuando cometemos un delito culposo cuando es tentativa nos va a decir cuando hay un error por ejemplo a mí se me acusó de robo pero lo que se dice que yo pude haber robado está ahí dentro dentro del almacén entonces ahí hay una que el error de tipo si está el objeto que fue lo que yo me robé no me pueden acusar ¿verdad? porque no se materializó y así sucesivamente entonces esas disposiciones especialísimas tienen que estar dentro de esa dentro de esa normativa y aquí sucesivamente nosotros vamos a ir viendo todas las medidas todas las descripciones tienen que estar dentro de esa parte especial también tiene que decirse por qué es un hito por qué se considera una falta por ejemplo si hay una persona que está lesionada de tantos días y si está lesionada de más allá de tantos días ¿cuándo va a constituir una falta y cuándo va a constituir un delito? va a decirnos también que el derecho constitucional tiene que auxiliarse como lo veníamos diciendo en estricto sentido de algunas otras ya dijimos el derecho constitucional es una de esas materias de la medicina legal es otra de esas materias de las que también se puede el derecho penal ir auxiliando para fortalecerse dentro de esas de esas ramas que va a ir encontrando para poderse auxiliar también el derecho penal nosotros vamos a ir viendo que tiene esas características que se le llama recordemos cuando estábamos en la primaria que había regla había disciplina y cuando en los años de los que muchos nos creamos que no es ahora y que ahí el ingeniero nos puede decir ¿verdad ustedes? cuando el papá decía a tal hora entrar a tal hora salir a tal hora es la comida a tal hora hay que dormir y el que no llegaba a esa hora no tenía derecho a comer porque ya la comida se había servido y ya la cocina estaba cerrada y si salía más de la cuenta y llegaba más tarde se tenía que quedar en la calle porque la casa estaba cerrada ¿qué recuerdos? ¿perdón? esos son recuerdos esos solo son recuerdos ahora los hijos ya dicen que se puede hacer y el papá tiene que obedecer ¿verdad? pues así es el derecho penal el derecho penal el Estado lo va haciendo así el Estado pasa a ser como que ese director de esas reglas de lo que podemos hacer para buscar la convivencia porque cuando yo me caso pues yo sé que ahora tengo algunos compromisos con mis hijos con mi esposo tengo algunas responsabilidades entonces el Estado va tratando lo mismo como nuestra casa de ir poniendo la disciplina que tiene que poner solo que ya desde el punto de vista a nivel nacional eso es el derecho penal se vuelve necesario ustedes han visto matrimonios que duran una semana han visto hijos que se van nomás cumplen los 18 porque en esas casas no hay que disciplina y si nosotros vamos viendo entonces eso es uno de los distintivos prioritarios a tratar desde el punto de vista del derecho penal que el Estado tiene esa exclusividad y también dice se vuelve una necesidad porque el Estado no puede dejar que maten a todos los a todas las personas que le roben a todas las personas que anden causando difamaciones o calumnias sino que el Estado va a ir normando en el derecho penal para mandar ese mensaje de disciplina a todos los habitantes dentro de este país jóvenes si quieren nos quedamos ahí en esta parte licenciada solo una pregunta usted mencionaba que el derecho penal es sancionador pero cuando hablamos de disciplina podríamos también pensar de que es rehabilitador también o reparador bueno definitivamente el derecho penal su función no es castigar nosotros dijimos que el derecho penal su función es la paz social y cuando usted busca la paz con otra persona no le quiere hacer daño el derecho penal por eso es que llega a límites donde tiene la fíjese que hay bastantes recomendaciones de la corte interamericana de derechos humanos de lo que está pasando en Guatemala desde hace muchos años que las cárceles están saturadas ya no caben y el de la cárcel en el derecho penal es de última ratio ya lo vamos a ver posteriormente o sea la cárcel no es lo primero que debe de ofrecer el estado a los ciudadanos pero ahora hemos visto que en estados como el nuestro que tiene un índice bastante grande de criminalidad lo primero que se hace es la cárcel para mandar un mensaje de encerrar a todos y las cárceles se vuelven escuelas de criminales porque no hay una rehabilitación como lo vamos a ver en el artículo 19 de la constitución política de la república de Guatemala y que también lo tiene el código penal que el estado busca precisamente en esa convivencia y en esa paz que el derecho penal no exista sino que primero sea la convivencia y que no no debe de usarlo pero en nuestros países es como que la orden del día pero tiene razón gracias no Katherine buenas noches licenciada no sé si me escucha sí sí le escucho únicamente tenía una duda acerca del del resumen que nos indicó que teníamos que hacer ¿tiene algún límite de páginas o es solo como nosotros lo podamos resumir? como ustedes lo puedan hacer muy bien lo subimos de igual forma ahí en Classroom o se lo compartimos ¿no puede pasar un correo para que ese correo sea solo de ustedes? lo vamos a hacer mañana ah muy bien gracias ¿alguna otra pregunta? buenas noches gracias hola yo quería preguntar del resumen de qué trata ya que por tipo de cien no me podía conectar ¿perdó? ¿perdó? licenciada el compañero preguntaba acerca del resumen de qué trataba quizá no se ha dado cuenta en su Classroom por si me escucha que le llegó el documento ah bueno pero si lo tiene ahí usted tiene el documento ahí y dijimos que el resumen mejor que lo hagan a mano y que traten de hacerlo con sus propias palabras que no copien nada de lo que está dentro del documento licenciada límite de tiempo hasta qué horario límite de tiempo el horario de entrega ¿hasta cuándo lo podemos entregar? hasta antes de la otra clase gracias licenciada buenas noches hola solo una consulta sobre el libro que vamos a utilizar usted nos mencionaba que podríamos utilizar los que están en el programa pero ya aquí en el programa son varios ¿será que usted nos podría aconsejar qué libro podríamos utilizar que abarque la mayoría de temas que vamos a ver por favor licenciada mire ustedes tienen una biografía en la página 10 y lo más bonito es que cada bolsillo sabe cómo está de conformidad con las posibilidades por eso yo les estoy pasando a ustedes lo que yo voy dando en clase es que les voy pasando también en un documento es admirable que las personas quieran seguir leyendo y quieran seguir educándose pero yo lo dejo de conformidad con lo que ustedes puedan comprar si pueden un buen texto les va a costar 300 400 quetzales pero hay libros usados también que les van a costar 50 25 quetzales o sea por favor lean el programa y adecúenlo a la posibilidad económica que ustedes tengan muchas gracias algún otro comentario jóvenes hola bueno buenas noches feliz noche licenciada buena noche licenciada feliz noche